2 kilómetros para llegar, menos. Y aquí una historia muy chula para contar de una cosa desconocida y que hoy pues creo que solo por eso, por los huevos que les he echado y por estar ahí a punto de llegar, pues merecía mucho la pena contar. Yo tengo una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Que se conoce en el crón y en la colitis glucerosa, son semejantes. El crón afecta el intestino delgado y la colitis del intestino grueso. Es crónica y por lo tanto no tiene cura. ¿Qué pasa? Que los síntomas son dolor abdominal, se inflama del intestino, la mochofa del intestino se va deteriorando poco a poco y se van formando con heridas, que son úlceras, pues te hace el del vientre sangrando, ¿no? Última habitualmente, chami. Entonces, claro, ¿qué pasa si falla el intestino? Pues falla muchas cosas, ¿no? Eh, claro, los nutrientes, no son los mismos nutrientes, no te hidratas igual, entonces, pues provoca también otros dolores musculares, circulaciones, los huesos. Mentalmente también te chafa, ¿no? Porque es algo que no vas contando por ahí, ¿no? Que en cierta manera no puedes extenderlo. Estás en el trabajo y cómo lo haces para ir al trabajo. Tienes que ir. ¡El del vientre, chaval! Si tienes que ir a la gente, claro. ¿Vale? 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 Y, oye, la primera vez que te lo detectan a los 13, pero digamos que como que el primer brote es a los 18, ahí con ganas de salir a comértelo todo y te encuentras con esto. Y a partir de ahí, en lugar de bajar los brazos, no subes para arriba. Claro, porque te das cuenta de que no puedes quedarte en el pozo. Tienes que salir de la luz y de alguna manera te vas motivando. Ya sea el deporte, por ejemplo, el deporte me aporta mucha actitud. Y ya emocionalmente, o sea, mentalmente más positivo, físicamente más fuerte, ¿no? Entonces, si estás más fuerte de ambas cosas, a la hora de juntarte con esta enfermedad, ¿no? Pues es un punto que hay a medida de ventaja, ¿no? Hay una parte que me la has contado antes que he flipado. Cuando estás ahí en el pozo y jodido y no sé qué tal, una de las cosas que más me motivan es pensar que voy a ser el primero en curarme. Sí, exacto. Yo tengo ese pensamiento, ¿no? Yo cuando salí dije, no puede ser, ¿no? Esto no hay cura. Bueno, no hay cura porque no han investigado, ¿no? Entonces, por eso que quiero que investiguen, ¿no? Y claro, yo pensé, no puede ser que no haya nadie que se ha curado. Yo me puse en internet, lo busqué, efectivamente, nadie se ha curado. Entonces, de momento, ahí está, claro. Entonces, yo quiero ser uno de los primeros o, igual que todos vosotros que tengáis esta enfermedad, tenéis que pensar eso, ¿no? Que vais a ser los primeros, ¿no? Que se va a encontrar una solución. Y es eso que dice, hostia. Dice, aprovecha ahora, ¿no? Que puedes, que estás enteros, como aquel que dice, ¿no? Que no sabes lo que te puede pasar el día de mañana. Que haz todo aquello, ¿no? Que deseas, que puedas hacer ahora, por si. Nunca se sabe lo que te puede pasar, ¿no? Es por lo que me siento muy identificado contigo, ¿no? Por la historia que contaste con tu madre. Tu madre, pues, eso, ha dicho hoy y le he quedado muchas cosas por hacer. Y a ti, algo positivo que has sacado de ello, ¿no? Es eso que en esta vida hay que hacer todo antes de que el día de mañana sepa lo que va a pasar. Ahí al fondo está el premio. Sí, ya llegamos. Te lo has ganado. Ha sido sobrado, lo has hecho muy bien. Nada nos puede parar, ¿no? Que tienes la patología, lo que te adapta, ¿no? Pero que te permite hacerlo. O sea, eso es un mensaje que me gustaría hacer llegado, ¿no? Esta gente que parece tan permeada, que puedes igual. Es decir, que no, puedes estar mal. Y a veces ha habido entrenos, que de tiradas largas, ¿no? La última que te contaba antes, de 30. Dice 15, que me encontraba fatal. Paré, fui al lado y volví. Por mi nuevo es que volví. Además, eso es lo que pienso que también es algo positivo, que de cabeza estamos acostumbrados a sufrir, ¿no? O sea, le da esa resistencia, ¿no? Es el punto.